¿Puede ser el Poco F4 señores? ¿El rey del momento? ¿Puede ser el Poco F4 el rey de la gama alta? Bueno, hoy vamos con las claves, las razones para comprar este dispositivo. Dejando de lado todo, vamos a irnos claro y conciso a las cosas por las que te recomiendo. Que compres el Poco F4 5G con mis amigos de Upsale, ya lo sabes. Señores, comenzamos con el video. Suscríbete, activa la campanita y sígueme en todas mis redes si es la primera vez que estás en mi canal. Este equipo fue de los primeros en incluirnos pantalla AMOLED por un precio razonable y sin duda alguna la primera razón tiene que seguir siendo esa. Que el equipo tiene una pantalla realmente bastante buena, de buen tamaño, de buena calidad. Y es que, ¿por qué te lo digo? Tenemos una pantalla con Gorilla Glass 5 con HDR10+, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision, AMOLED, ya te lo había comentado, 6,67 pulgadas. Entonces, para ver contenido multimedia me parece que es una pantalla bastante buena, es una pantalla amplia en la que vas a poder visualizar correos, trabajar, inclusive, ¿por qué no? Jugar de manera cómoda y con una gran calidad y un color bastante, bastante aceptable. El nivel de brillo también es bastante bueno y una de las cosas que me sorprendió es que cuando le bajas el brillo todo realmente queda muy oscuro. O sea, para la noche está bastante cómodo. Sin duda alguna esta pantalla es la primera razón por la que te digo, cómpratelo, adelante. Siguiente razón, señores, el tamaño y los materiales me parece que es un acierto. El diseño también es bastante, bastante interesante. El tamaño me parece el adecuado, o sea, no tienes que pagar demasiado ya por un teléfono de buenas dimensiones. El diseño me parece un acierto porque aunque comparte muchas características con el F3 de la generación anterior, nos da un refresh, nos da un facelift, nos da unas buenas características con un diseño renovado y que sin duda alguna se ve bastante de acuerdo a la tendencia de lo que son los nuevos equipos, con lo que tu equipo no se va a ver desactualizado y no se va a ver viejito tan pronto. Entonces, al final de cuentas es subjetivo porque también dentro del diseño hay cosas que no me gustaron, como que fuera brilloso y no mate, pero esto se corrige con un protector. Así que creo que es otro acierto bastante bueno el tema del diseño. Ahora, en la pantalla tenemos una preparación súper pequeña al centro como debe de ser y tanto en la parte de enfrente como en la parte trasera el equipo me gusta y esa es otra de las razones por las que te lo recomiendo. Siguiente razón sin duda alguna tiene que ser el precio. Este es un equipo que te puedes comprar de muy buenas características, nuevo completamente, no semi nuevo. Quizás semi nuevo te puedas comprar algunos otros también interesantes, pero si hablamos de un celular nuevo, este me parece que es un total valor por tu dinero y si quieres comprarlo en un lugar donde te den garantía, donde sean distribuidores autorizados y donde sobre todo te den un gran precio, pues ya lo sabes, mis amigos de Upsell, ahí te lo recomiendo, son una tienda confiable y hacen envíos a todo México. Me parece que el precio es un acierto. Este sigue siendo un calidad precio porque aunque el precio no es tan bajo como en las primeras generaciones, obviamente no podía ser así por temas de inflación. Creo que está bastante contenido para lo que ofrece y sigue teniendo esa esencia de ser una experiencia, sobre todo para el tema de juegos y rendimientos, de un gama alta premium al precio más accesible. Otra razón que no quiero dejar pasar es su carga. Tiene un cargador de 67 watts que para empezar viene incluido. Eso me gustó bastante y su carga es bastante rápida. Es una de las mejores que tuvo en relación a la generación anterior. Entonces, un acierto total, la carga es otro punto muy interesante. La autonomía, la batería no es de las más grandes, 4500 mAh. Sin embargo, creo que la velocidad de carga que tiene nos da para que la autonomía deje de ser un problema en el día a día. Obviamente, temas de rendimiento. Estabas esperando que lo dijera y lo tengo que decir. También es un tema por el que te lo recomiendo. Porque tiene el 870 de Snapdragon, me vas a decir, oye, ¿por qué no el 888? Bueno, sí, pero al final de cuentas el 870 es un procesador bastante capaz y muy estable, sin tanto tema de calentamiento. El 888, el Snapdragon Generación 1, son procesadores que se calientan bastante más en ese orden también precisamente. Entonces, me parece un acierto. El 870 es bastante bueno. Yo mismo te he recomendado este procesador en equipos de gama alta premium de años pasados. Entonces, la potencia que te va a dar es la de jugar con cualquier dispositivo de gama alta premium. No hay ningún problema y también te lo recomiendo por el rendimiento. Estas son las mejores razones que tengo para recomendarte a este equipo. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like y tu comentario.